¿Qué es filosofía? Filosofar es un acto de libertad, pues sólo puede filosofar quien tiene tiempo libre para reflexionar y para meditar, después de contemplar el ser o para admirarse de las cosas, para tener tiempo para meditar acerca de los fenómenos de lo humano, para meditar acerca de lo que nos rodea, de todos los fenómenos en la naturaleza, en el universo, acerca del conocimiento, de la moral, del amor, porque la filosofía es un conocimiento total. La perspectiva hermenéutica en un punto de vista filosófico de la filosofía de la vida cotidiana significa que nos damos el tiempo para conocernos a nosotros mismos y una vez que vamos desarrollando este autoconocimiento, llegamos a contemplar lo múltiple, lo diverso, los espacios sociales y la filosofía es un conocimiento que está volviendo constantemente sobre los fenómenos, sobre los mismos temas, porque sólo a través de estar meditando, reflexionando, observando los fenómenos, podemos llegar a conocer algo que es tan complejo, tan complicado. Pero el fin de la filosofía, al menos desde el punto de vista de la filosofía clásica de Platón y de Sócrates, consiste en una meditación profunda, consiste en ahondar lo más posible en nuestro conocimiento y entonces se trata de llegar a obtener la sabiduría. La sabiduría es un conocimiento que nos obliga a detenernos para reflexionar y extraer consecuencias, deducir las posibilidades de los fenómenos y cuando se filosofa se duda de lo establecido. Cuando se hace filosofía, se está en una actitud muy distinta a, por ejemplo, la de un abogado, la de un comerciante que dice, time is money, porque el filósofo tiene que tener la actitud de un sabio que tiene un ocio productivo, es decir, que se da el tiempo libre sin estar pensando en la ganancia, en la utilidad, en el poder y se da tiempo libre para reflexionar acerca de todos los fenómenos importantes que implican la posibilidad de volverse una persona más humanista. Cuando se hace filosofía, se tiene que tener mucho tiempo libre, no estar atareado en afanes ni cotidianos, ni materialistas, ni económicos, porque filosofar nos hace libres, filosofar nos dota de sabiduría, nada más que la sabiduría no es un conocimiento fijo, cerrado, que se obtiene de una vez y para siempre. Ser sabio consiste en una búsqueda continua, ser sabio depende mucho de la experiencia, de la práctica y principalmente es obtener una verdad personal y esto implica un diálogo con el alma para obtener una verdad personal y vivir de acuerdo a esta verdad, que es el resultado de una meditación profunda. Y cuando reflexionamos, si es verdad que obtenemos argumentación, pero también como la sabiduría es un conocimiento holístico, pues es una verdad profunda, es una verdad global, que implica el sentimiento, la pasión, la razón, la corporeidad, porque debemos aprender a consultar nuestro cuerpo tanto en los placeres como en la salud y es un continuo cuidarse para volverse sabio y poder tener un conocimiento que nos diga en qué consiste la vida valiosa.